bueno amigos bienvenidos una vez más aquí al canal como pueden ver hoy estamos llenos de equipos o sea vamos a pescar lo mismo con carnada con señuelos o sea artificial y con carnada viva ok por el momento antes de coger un poquito de carnada viva vamos a echar unos tiros con el artificial que vamos a estar con el señuelo rojo pues aquí en la orilla ya que se ve bien movido y la marea está súper alta ok así que vamos a empezar con el señor un poquito más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está amigos! ¡Muy buen robalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con el señuelo rojo amigos! ¡Ahí está! ¡Con el señuelo rojo amigos! ¡Una vez más! ¡Seguimos! ¿Ok? ¡Miren! ¡Qué hermosura esa! ¡Todo para ustedes amigos! ¡Vamos a soltarlo! ¡Ahí está! ¡Muy bueno! Sigamos probando a ver qué tal ¡Muy bueno! ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! ¡Está bien! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! y estamos hoy pescando con carnada viva o sea vamos a estar tirando al vivo con 3 varas grandes 3 varas de 12 pies con línea de 30 libras es un mono tengo un líder de 55 libras anzuelo circular número 3 los carretes son PEN Spin Fisherman 8500 y un PEN VARO 8000 ok decédenme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar para ustedes recuerden que estamos pescando con las mojarritas vivas pues bueno amigos después de esa picada de robalo con artificial aquí estamos pescando con mojarritas ok aquí estamos a ver que podemos agarrar si nos vemos en el próximo que estamos a ver que podemos agarrar que estamos a ver que podemos agarrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está Es una chernita pero está muy chiquita Así que hay que soltarlo La medida mínima de esta es 24 pulgadas Así que ahí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren esto amigos El nylon cortado Solamente se vio la vara una picada y ahí está, cortado completamente. Eso significa que los tiburones están bien activos hoy allá atrás. Ahí está amigos, una vieja ibita, pues realmente está muy chiquita, vamos a medirla. Esta no creo que llegue a las 8 pulgadas, vamos a medirla a ver qué tal lo ve. Pues tiene 7 y media nada más amigos, vamos a soltar. Gracias. Ahí está amigos, vamos a medirla. Tiene solamente 9 y media amigos, aquí también me están picando, vamos a chequear. Vamos a soltar esto. Ahí va un lado, son chiquitas, vamos a ver. Yo no vi la picada, pero te digo cuando no la pongo, siempre tienes que ir de la agua chiquita. Sí, ya esto es un tiburón con una manta raya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Debe estar como unas 19 pulgadas Pero recuerden que aquí en la Bahía Tampa no se pueden quedar comidas Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like ¡No quiero amigos!